Hoy les quiero mostrar esta casa que estoy ofreciendo en venta. Esta vivienda está ubicada en la ciudad de Yopalca, Sanare, en el barrio Santa Marta. Quiero contarles que inicialmente esta casa en el primer piso tiene lo que es un local y en el segundo piso tiene lo que es un apartamento. Observen ustedes, dimensionen ustedes este local amplio que tiene. Quiero contarles antes de continuar que la casa tiene 8 metros de frente por 15 metros de fondo, es decir que en total el lote tiene 120 metros cuadrados. Dimensionen ustedes aquí que fácilmente caben aquí todo lo que es las vitrinas de exhibición, neveras y demás. Tiene un buen local. Aquí tenemos las puertas, las cortinas de bajada, tenemos una segunda puerta de entrada que es una más pequeña. También el apartamento del segundo piso tiene entrada independiente tanto por el frente como por la parte de atrás. Aquí en el primer piso que tenemos entonces el local tenemos aquí este baño, este baño que puede servir el baño ahí para el servicio para las personas, para los clientes. Tenemos aquí también lo que es una habitación. Esta habitación en su momento está cumpliendo las veces de bodega como apreciamos que en este momento aquí se almacena lo que es las bebidas y demás. Aparte de eso aquí detrás del mostrador se tiene otro espacio que también es del local. Entonces dimensionen ustedes que es una casa que tiene un local bien amplio. Aquí tenemos un espacio de tanque lavadero, tenemos otro baño con ducha en la parte de aquí. Entonces observen ustedes la distancia que hay desde la inicio hasta aquí al fondo. Por aquí se accede al apartamento. Entonces como les dije el apartamento tiene acceso por el frente y aquí por la parte de atrás. En el segundo piso inicialmente encontramos aquí lo que es un patio de ropas, aquí una terraza que tiene una buena vista aquí hacia la ciudad de Yopal, Casanare. Entonces esta es una casa que se está dejando a muy buen precio. Para los que de pronto conocen se ubican un poco más fácil. Esos son los apartamentos de la calle 40, los apartamentos de Confa Casanare. Este apartamento consta de dos habitaciones. Aquí tenemos la primera habitación, tiene sus buenos enchapes. Aquí en el segundo piso tenemos cielo raso en esta habitación, luz LED. Tenemos aquí lo que es el baño con ducha, un buen baño con subdivisión en vidrio. Tenemos la segunda habitación, una habitación amplia también con su closet. Se me olvidó mostrarles aquí, pero esta habitación también tiene closet. Este es el closet de esta habitación también. Tenemos aquí lo que es el espacio para el comedor y la sala. Aquí el comedor y la sala si falta colocarle lo que es el cielo raso. Tenemos aquí una cocina Nisla, que esta cocina está para estrenar. Tenemos aquí también al lado izquierdo todo lo que son sus cajones. Observen ustedes mesón en mármol, una buena cocina, un buen apartamento. Allí tenemos lo que es el tanque lavadero y el espacio para lavadora. Tenemos este balcón. Entonces esta vivienda que les ofrezco hoy en venta está ubicada en la ciudad de Yopalca, Sanare. Es una casa, podríamos decir que es una casa comercial. Recordemos que tiene 8 de frente por 15 metros de fondo. El solo lote es de 120 metros cuadrados. También les digo que esta casa tiene escritura. Aquí les enfoqué lo que es la escalera de acceso. Quien esté interesado nos puede contactar al número que aparece en la publicación. También les sugiero que se suscriba. Ahí en la parte de abajo aparece suscribirse, deja tu like, apoyas el canal. Esta es la vivienda entonces para las personas que estén interesadas con un local y apartamento.